Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis Y bienvenidos de nuevo a mi canal chicos Y estamos aquí en que voy a hacer una serie de Roda tu bombardeado y os tengo que contar De que voy a hacer, vale, porque yo He intentado sacarme bombardeado con todas las armas Y al final no pude Pues lo que tengo pensado es, por ejemplo, veis esta clase ¿No? Con la K, ¿por qué con la K? Porque con la K me saque la eutanasia, ¿sabes? Me saque una racha de 29, así que no es como Podrías considerarlo Como un bombardeado, pero no un bombardeado Con la nuclear, ¿sabes? Entonces voy a repetir este bombardeado haciendo un rato Bombardeado, ¿vale? Con todos los episodios Y también la otra arma Creo que fue la LSAT Estaba mirando la secundaria muy bien, David, muy listo Fue con esta arma Y entonces, pues, mira, voy a empezar Con la K, ¿vale? A ver cuánto Tardo en sacármelo, a lo mejor, uff Esta me la saqué a la primera partida, ¿eh? Pero ahora ya, como que no, porque hace un montón Que no toco lo... que no toco el contra todos Así que vamos a intentarlo ¿Vale? Como veis llevo dos cascos Esto es para escuchar el juego Y esto es para que me escuchéis vosotros, ¿vale? Por si tenéis dudas Así que vamos allá, vamos a buscar partida Nos vemos ahora Vale, no está mal, va Encima es Yemen, que es el mejor mapa Que se me da Vale, está por aquí, dentro No, pues, ahora salta No Joder, que lejos que están, tío No te vi, chaval No te vi Me cago en la puta Estoy aquí Me vas a correr la imposible Voy a sacar la MP7 solo un momento, ¿eh? Para ir a la zona Porque no es segura Ahora, cap Cojo esto y me meto para adentro Sube para arriba Ah, no Saltó la otra Doble con SBB, cabrón No me quedan balas casi ya No me quedan balas, tío ¿Lol? Ahora va Joder, tío Vaya bombardeado Más Más frenético, tío Estoy Todo el rato que no sé por dónde ir, tío Buah, te he enganchado, tío Con la capa ahí Ahí va, ahí va Para adentro, para adentro, para adentro Me queda una Vale, lo tengo Toma por culo ya, ¿eh? Por todas Ahí tenemos a uno campeando, chaval Nos reaparecen aquí Pues vale, le mato a este Usa la MP7, una baja, va Hostia, se ha metido para adentro el cabrón Ya tengo que usar, tío Porque si no voy a perder mucho tiempo con el Orbi, tío Que hijos de puta, tío ¡No! Nada, nada, nada Tiro esta mierda Tiro el UAV Que no me mate este, por favor Vale, muy bien Va Me está siguiendo el DC No me sigue por ahí Vale, perfecto, va MP7, lo siento, chavales Siento porque no tengo balas 9 Vale, vale Por el chalequito, tío Es que necesito balas Ahí No es el chalequito Es la bolsita, ¿sabes? Pero bueno Cago en la puta, tío Nadie, nadie, nadie Lo voy a pasar putas, ¿eh? Al final Espero que no salte, que no salte, que no salte Vale, perfecto Perfecto 24 Vale, vale Este sube Vale, vale Echalequito, chalequito Perfecto Perfecto 26 UAV Y el PEM Este se ha metido para adentro, tío ¿Cómo le saco yo de ahí ahora? ¿Cómo le saco yo de ahí? Me he quedado sin nada, tío Asúmate, va Con un par de voos, tío Nada Nivel 1, tío El nivel 1 No puedo matar más, tío Con esta arma, tío Sería abuso Con la cara Es que no puedo hacer nada, tío Echalequito Echalequito este, tío Voy a por él Sube Lul Lul 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 4 4 5 5 5 6 8 8 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 15 15 16 20 20